Dame un poco de nada Para estar en sintonía con un mundo vacío Ahora escucho las palabras convertirse en un ruido Dame un poco de nada y mañana me olvido Pon el grito en el cielo Si tu amor es tan urgente yo no soy tu consuelo Pues los gritos en mi mundo emudecen de miedo Nunca piso la tierra, me alimento de sueños Toda una vida estaría bailando despacio Bajo la tibia lluvia Nada termina Todo sigue prendido en el viento Como aves adormecidas Con la mano en el fuego Vuelvo a hacer mil tonterías que me sacan de quicio Y dejó mi salvación pendiente de un hilo Con la mano en el fuego Sabes que nunca miento Toda una vida estaría bailando despacio Bajo la tibia lluvia Bajo la tibia lluvia Nada termina Todo sigue prendido en el viento Como aves adormecidas Como aves adormecidas Toda una vida Toda una vida Estaría bailando despacio Bajo la tibia lluvia Bajo la tibia lluvia Bajo la tibia lluvia Nada termina Todo sigue prendido en el viento Como aves adormecidas Como aves adormecidas Toda una vida 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 Toda una vida